Sábado, 24 de marzo. Ana se puso a orar a Jehová. Primero de Samuel, 1 a 10. Cuando tengamos problemas de salud o pasemos por situaciones que estén fuera de nuestro control, echemos nuestra inquietud sobre Jehová, seguros de que nos cuidará. Y hagamos lo posible por aprovechar las reuniones y otras ayudas espirituales. Pensemos ahora en los padres fieles con hijos que se han apartado de la verdad. Samuel no podía obligar a sus hijos adultos a ser leales a las normas justas que les había enseñado. Tuvo que dejar la situación en las manos de Jehová. Lo que sí podía hacer era mantener su integridad y agradar a su Padre Celestial. A algunos padres cristianos les ocurre hoy algo parecido. Confían en que Jehová siempre está con los brazos abiertos, listo para perdonar a los pecadores que se arrepienten. Al mismo tiempo, esos padres hacen lo posible por ser leales a Jehová, con la esperanza de que su ejemplo motive a sus hijos a regresar a la congregación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!